qué tal suscriptores de youtube colegas de refrigeración en este vídeo voy a dar una opinión conclusión o teoría también la pueden llamar así de esta gran mentira este atrapa tontos que tanto tiempo nos han hecho creer denominada como la destrucción de la capa de zona me llama la atención que nadie haya querido desvirtuar esta esta farsa esta teoría que es solamente un negocio para para los más poderosos como siempre que lucran con nosotros y nadie se se deschaba que voy a exponer acá junto a mí tengo un cilindro o bombona lo llaman otros países de refrigerante puro r 22 composición química cloro difluoro metano o monocloro difluoro metano según ellos la teoría que dicen es que el cloro asciende hasta la estratosfera la capa de ozono y cuando la radiación ultravioleta se encuentra con la molécula hcfc o cfc cloro fluorocarbonos o hidro cloro fluorocarbono en el caso de los hcfc se libera el cloro a la atmósfera y ésta destruye el ozono bien que tenemos acá para desmitificar esa gran mentira varias pruebas que que una de ellas es un artículo de wikipedia del elemento químico el cloro que nos dice el cloro es un elemento químico de número atómico 17 situado en el grupo de los halógenos de la tabla periódica de los elementos su elemento su símbolo perdón es la letra c y l en condiciones normales y en estado de dicloro es un gas tóxico amarillo verdoso formado por moléculas diatómicas cl2 unas 2,5 veces más pesado que el aire acuérdense de eso el olor es desagradable y tóxico o sea en dicloro cl2 como dice ahí es un elemento abundante en la naturaleza abundante escuchen eso también debería remarcarlo no tengo un remarcador acá pero debería remarcarlo acá ya que lo remarco con mis palabras y se trata de un elemento químico esencial para muchas formas de vida eso también debería remarcarlo después bueno tenemos el peso atómico que es otra cosa que voy a tomar o masa atómica que es 35,4 un poco de historia características principales la oxidación en fin tengo una revista que me llevo hoy en día que dicen que van a usar hasta el año 2030 el 22 que habrá disponibilidad perdón tengo un gráfico acá y algo que quería definir a ver empecemos el cloro el elemento más básico donde se encuentra el cloro que es la sal cloruro de sodio no bien la sal en que donde se encuentra océanos está el océano bien que hay además de agua no es obvio sol el sol está constantemente evaporando cloro no les dice algo eso en otros estados como acá lo dice en este gráfico que lo encontré en es un vídeo en youtube que está en inglés que una teoría va muy 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 buena lo que define que habla de el condiciones normales y el calentamiento global y lo que quiero es como hay que esto está probado que hay volcanos volcanes volcanes volcanos en inglés que eruptan cloro atmósfera no ahí está la capa de ozono que es algo que bueno que es algo natural la capa de ozono no tengo nada en contra de eso simplemente estoy desmitificando esta gran mentira soy como la radiación ultravioleta penetra a través de la capa de ozono cuando destruye el volcán al ozono hay dos tipos de volcanes los que emanan cloro y hay otros que son explosivos que emanan otras sustancias como sulfuro de dióxido que era antiguamente un refrigerante pero de eso no se hablaba no de que también se podía llegar hasta la capa de ozono en aquel momento acá lo que dice hay dos diferencias en inglés calentamiento global y enfriamiento global dice los volcanos liberan cromo cloro y bromo destruyendo la capa de ozono destruyendo ozono y contaminando la capa de ozono enfriando la capa de ozono perdón luego acá dice que los volcanes explosivos liberan también sulfuro de dióxido en la stratósfera formando aerosoles que reflejan y dispersan la luz del sol calzando causando que la tierra se enfríe o sea que uno de los volcanes destruye el ozono esto es un proceso natural no y cuántos volcanes hay en el planeta y cuántas cantidades de toneladas liberan al a la atmósfera contribuyen dice al enfriamiento del ozono y calentando la tierra he definido mal la vez anterior ahora traduzco bien disculpen por mi inglés estoy haciendo un poco apurado esto porque mucho tiempo no tengo acá bien con qué seguimos con un vamos a seguir hablando de los zonos les parece acá encontré una pequeña fórmula que dice cómo se crea el ozono y pueden buscar el funcionamiento de las ozonizadoras que hay hoy en día que tan nombradas están que explica cómo se forma el ozono dice que un átomo de oxígeno o2 la luz del sol como dice los rayos ultravioleta vamos a decirlo como dice exacto en la traducción divide al oxígeno que es o2 y lo hace un solo átomo de oxígeno esos dos átomos de oxígeno se juntan otra vez y con otro se forma 3 o 3 ozono o 2 oxígeno lo que hace es separarlo de esta manera porque no se entendió bien mi explicación un átomo de oxígeno el sol lo divide separa oxígeno de un lado y oxígeno del otro no bien esas dos moléculas tenemos una acá y otra acá se juntan y hacen tres ozono es un proceso natural otra manera de hacerlo son en el caso de las ozonizadoras después electrosis que es electrosis un proceso eléctrico ustedes alguna vez prestarán atención cuando llueve o cuando va a llover un típico olor como que le decimos olor a humedad o algo eso es ozono cuando también uno corta el césped o cuando también podemos decir que un autito eléctrico estos que vean ando un tanto los drones vamos a tomar ese ejemplo claro recordé ese por por una explicación que vi una teoría los drones largan un típico olor los motores cuando recién arrancan los eléctricos no eso eso son entonces digo yo hasta dónde quieren llegar con esta gran mentira de la capa de ozono que se está destruyendo tengo demás gráficos para exponer acá que indican que lo que es la capa de ozono está más destruida que nunca hoy en día y se han dejado utilizar refrigerantes clorofluorocarbonos cfc como el ejemplo más caro el r12 que según ellos decían que destruía de forma masiva al ozono o el r11 que era un agente de limpieza antiguamente lo utilizaba mi abuelo cómo pueden explicar eso a eso lo que voy yo son grandes corporaciones que lo único que quieren hacer es crear refrigerantes que además de baratos y fraccionarios fraccionados perdón son peligrosos son peligrosos saben lo que son los refrigerantes hoy en día se quieren utilizar que quieren implementarnos obligatoriamente lo que tenemos acá propano que según la tabla de presión que vi en danfoss refrigerante slider la aplicación para el teléfono las presiones son de trabajo son muy similares al r22 a diferencia que es explosivo podemos rescatarlo únicamente la única cosa es que tiene una presión considerable como el r22 es aceptable no es mucha presión pero es inflamable muchachos y la refrigeración se trabaja con autógena hay otros elementos ahora que se llaman lorking que son cosas a presión para evitar soldar pero es inflamable imagínense un cortocircuito una pequeña una pequeña fuga en una cañería digamos en este equipo que es un equipo r22 comercial de un hp esto tiene una fuga en un lugar cerrado una cámara frigorífica que es todo poliuretano plástico y esas cosas hay una pequeña fuga vamos a decir que una fuga en esta unión flare no la hice mal la unión flare y justo hay una pérdida ahí una pérdida muy chiquita y pero tenemos una cámara frigorífica o un lugar donde está la cámara que es cerrado ¿no? bien cuando se empieza a concentrar el propano teniendo un tubo recibidor que acá tenemos más o menos dos kilos de refrigerante lo que entra o un kilo y medio tres vamos a decir dos para no exagerar si es que lleva más o menos en fin esa pérdida también que tenemos presupuesto vamos a desquitar algunas cosas este solamente de alta presión se concentra el propano un cortocircuito nomás encendió una tecla con una alta concentración en un lugar cerrado de esto y el lugar explota no hay otra y más teniendo en cuenta los claros ejemplos del gas natural he trabajado mucho yo con este refrigerante lo voy a seguir trabajando es más, hay muchas cosas que se pueden utilizar en lo que es media temperatura que hay equipo que trabaja con 404A el rendimiento es aún mejor con R22 solamente en media temperatura y el aceite poliolester es compatible con el cloro difluoro metano R22 un ejemplo que tengo acá que seguro lo están subiendo hace rato es no es lavandina sino que es hipoclorito esto se usa normalmente como ustedes saben sus madres, abuelas en sus casas para limpiar el baño, desinfectar y demás ¿cuántas toneladas de esto se echa al aire? por día, por hora, año la escala que quieran utilizar ¿cuánto se derrocha esto? ¿y cuántas veces uno baldea vamos a decir la vereda o algo para desinfectar porque se cayó aceite o qué sé yo y se evapora el sol esto? ¿cuánto de eso? toneladas toneladas gente toneladas de esto se desperdicia acá tenemos otra composición química pero el cloro si dicen que se evapora el aire es lo mismo es lo mismo muchacho que se acabe esa mentira otro que dicen también que voy a exponer acá es que contribuye al calentamiento global voy a poner a continuación en el video unas tablas de la aplicación de Danfoss no lo digo yo lo dice Danfoss refrigerant slider se llama la aplicación que dice que contribuye más al calentamiento global según su mentira el de R404A que el 22 y van a ver la poca fracción que según su mentira porque lo voy a definir así en cuánta cantidad destruye los zonos 0,05 comparado con el R12 que era 1 lo que decían ellos no es nada su potenciamiento del calentamiento global del R22 es 1850 o algo así contra el R404 que es 3000 3000 y algo no recuerdo bien la cifra pero eso lo pueden comprar por ustedes mismos voy a exponer también esto del calentamiento global ya que estamos en el tema y voy a volver por un momentito al tema de lo que es el peso atómico del aire y el cloro bien este gráfico que la fuente la pueden ver allí es el calentamiento global en la edad media y la cantidad de emisiones de dióxido de carbono el gráfico habla por sí solo lo voy a dejar así unos segundos así pueden analizarlo bien no le dan pausa al video como se puede ver el calentamiento global hubo siempre es algo completamente natural algo que dios creó la naturaleza es parte del ciclo natural volviendo al tema del peso atómico si se dice que el cloro en wikipedia es 25 veces más pesado que el aire como puede ser 2,5 veces más pesado que el aire 25 no mi disculpa 2,5 veces más pesado que el aire piensa en eso el aire está compuesto por oxígeno 70% de nitrógeno 20% de oxígeno después del restante es dióxido de carbono metano y otras sustancias el cloro es más pesado que eso ni hablar si lo metemos con otras sustancias con carbono hidrógeno y flúor que es la composición HCFC hidro cloro difluoro metano o monocloro difluoro metano cloro difluoro metano es lo mismo así que tengo muchas más mucho más material muchas más teorías y material como estaba diciendo para exponer hay cosas que debo traducir ya que están en inglés la mayoría de las cosas pero el fin mío es y sigue siendo el mismo es que yo defiendo estos refrigerantes ya que son seguros sabiendo la cantidad de accidentes que hemos visto en videos de youtube donde técnicos de aire acondicionado resultan heridos o muertos por culpa de refrigerantes inflamables descartemos su su conocimiento ¿no? porque a cualquiera le puede pasar eso o el ejemplo que he dado yo de una fuga sabiendo que hay cosas que no se respetan y demás espero que dejen comentarios hagan sus propias críticas constructivas siempre y cuando las voy a aceptar y no se dejen engañar es lo único que les digo investiguen si me van a criticar sin sentido antes de hablar investiguen porque estas cosas no es una conspiración ni nada de eso de acuerdo que yo investigado es real todo esto nos quieren imponer refrigerantes peligrosos otra vez a una etapa que debía cerrarse hace rato lo quieren implementar en vehículos aún más peligrosos en hogares y demás creo que no me quedó más definir más nada de todo lo que he expuesto acá lo que quieran dejarme como comentario o crítica constructiva que es lo que les voy a aceptar bienvenida sean yo simplemente soy uno más como ustedes que viene a desmentir cosas que tal vez nadie se atreve por miedo o algo a mis colegas de refrigeración principalmente les mando un abrazo y a los demás que quieran ver esto y sacar sus propias conclusiones también les mando un saludo y que Dios los bendiga los pasajeros les mando de Raptor